El perro, Canis lupus familiaris, una especie que se parece a muchas. Tiene la diversidad más amplia de tamaño, forma y carácter que cualquier otra criatura del planeta. Y no ha sido ningún accidente, lo hemos hecho así. Una odisea de 15.000 años, desde el lobo, al enorme perro de combate o al diminuto accesorio de moda. A través de la reproducción selectiva, hemos escrito la historia evolutiva del perro Eibris. El 80% de las razas de hoy no existían hace 130 años. Es como si en el transcurso de un corto periodo de tiempo hubiese ocurrido un enorme salto evolutivo, manipulando a este animal con el propósito de que haga lo que se nos antoje que haga, o simplemente tenga buen aspecto. Los intentos del hombre por mejorar al perro a través de una reproducción selectiva agresiva han dado origen al experimento de eugenesia más largo de la historia. Eugenesia. La búsqueda por la perfección de una especie. Y ninguna razón.